En este momento les voy a dar recomendaciones adicionales que son para manejar la pandemia, ¿correcto? Entonces, por favor, cuando estemos, vamos a ahorrar el helicóptero, por favor, hagamos una fila manteniendo el distanciamiento social entre cada uno. Así viajaron hasta Mandé, en Urrao, los miembros de Manbrú, estrategia que ha llegado a distintos rincones del país llevando oportunidades, permitiendo que los miembros más pequeños y en desarrollo de las familias crezcan felices y apartados de cualquier tipo de violencia, y, en cambio, se vistan de color y esperanza. He tenido la oportunidad de implementar en el corregimiento de Mandé, municipio de Urrao, la quinta versión de Manbrú, este es otro cuento, lo cual ha permitido brindarle nuevas oportunidades alrededor de 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de esta comunidad, a través de la lúdica, el juego, la recreación, el deporte, promoviendo entornos protectores para nuestra juventud en este territorio. La estrategia de Manbrú ha hecho un gran trabajo allá en la comunidad de Mandé, territorio alejado, difícil acceso, ha llevado esperanza, ha llevado alegría, ha llevado muchas cosas significativas a la comunidad y, más que todo, a los estudiantes. Manbrú, la estrategia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ha desarrollado en Urrao alternativas como los entornos protectores ante factores de riesgo como la presencia de actores armados, tráfico y consumo de estupefacientes y situaciones de violencia intrafamiliar. Una propuesta que, además, ha permitido que el arte, la cultura y educación sean alternativas en el uso del tiempo libre y una herramienta para la paz. Bueno, tenemos más que dar los agradecimientos a la ADN, al programa Manbrú, también a la ONU que nos acompañó para dar las posibilidades del ingreso al territorio y a nuestra administración municipal, que juntos pudimos lograr que esto fuera un proyecto. Tenemos un compromiso muy grande con todos estos líderes juveniles y con esta comunidad de Mandé de continuar apoyándolos y fortaleciendo todas estas capacidades, habilidades y competencias que hemos identificado en el transcurso de esta implementación. Desde la ARN se ha trabajado por cerca de 200 niñas, niños, jóvenes y adolescentes que hoy forman parte de Manbrú en Urrao, donde se hace presencia con esta iniciativa y a donde han podido llegar para acompañarlos en sus proyectos de vida, fomentar nuevas oportunidades y contribuir a un nuevo futuro, con expectativas distintas a las que ha dejado la violencia y el abandono estatal. Manbrú alegría, Manbrú cansa, Manbrú de corte, Manbrú de cansa, Manbrú... Gracias!